¡Con todos ustedes, Paribel de Jesús! Saludos y bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 25 de octubre del 2023 y vamos a ver las novedades aquí en el interior del estadio. Estamos viendo como siempre el fondo norte, ya han retirado los plásticos que tenían tapando en la parte de tribuna para poder pintar las escaleras. Ya sabéis que en la grada baja y grada alta están ya los asientos nuevos, no olvides darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Estoy de camino a Madrid ya, bueno primero parada en Oporto y después de camino a Madrid. Estamos viendo también ya ese primer anfiteatro con las terracitas, con los palcos VIP. Y la novedad de estos últimos días, están realizando pruebas en el videomarcador norte. Ahora iremos a ver las pantallas. Antes vemos el tercer anfiteatro, los palcos del fondo norte, tercer y cuarto la grada, todavía no han modificado los asientos. Y ahí ya estáis viendo algunas de las pruebas que están realizando estos últimos días en el videomarcador, en la pantalla norte. Lo están haciendo por tramos, primero comenzaron por esa esquina superior izquierda, después por la esquina superior derecha y ahora van por la esquina inferior derecha. También están trabajando en el restaurante norte, en esa estructura que vemos cómo están montados los andamios, también en el interior. A ver cuándo puede estar disponible el restaurante, aunque siguen trabajando en la estructura exterior. Ahí veis cómo están puestos los andamios. Vamos ya con esas pruebas en el videomarcador. Como os digo, la están haciendo por tramos, todavía no se ha visto la pantalla gigante encendida. Y el siguiente tramo, que imagino que lo harán mañana, es ese tramo inferior izquierdo. Y también tendrán que probar la parte central. Pero aún no se ha visto el videomarcador gigante. La pantalla gigante norte encendida al completo. Están realizando pruebas encendiendo pequeñas partes de este videomarcador grande. También tenemos las cerchas ya abiertas. Están cerradas, perdón. Están estiradas, no están recogidas al 100%. Las de la parte norte. Y el videomarcador de lateral este sigue creciendo. Ya casi está al completo y faltarían las esquinas y la parte inferior. Seguimos viendo también cómo van haciendo trabajos en la losa. Han vuelto a sacar una bandeja del césped y tiene un aspecto increíble. Volvemos a ver imágenes del videomarcador del lateral este. Ahí veis todos los paneles que han colocado. Y también vemos actuaciones en la zona VIP. Ahí veis el camioncito que lleva los paneles. Lleva dos, así que esos dos los van a colocar en las próximas horas. Lateral este. Ahí vemos el videomarcador del lateral. Que por lo visto también están poniendo pantallas en el interior. En la parte interna. Así que el día del rayo os enseñaré el resultado de cómo ha quedado. Están poniendo esas pantallas del interior del lateral. Y esas que hemos visto en el camioncito eran para eso. Lateral al completo. Lateral este. Mirad también cómo van colocando asientos en esa parte baja. Y en esa parte inferior del lateral. Falta solo ese sector. Y ya estaría todo el al completo. Todo el lateral completo con los asientos nuevos. También falta la grada abatible. Que hasta que no la cierren no pueden poner los asientos. Aquí también han retirado asientos que había. Que eran los nuevos. No sé si van a modificar la grada. Pero ahí había asientos nuevos. Aunque no eran definitivos en el lateral oeste. En el fondo sur todavía no han hecho pruebas en el videomarcador. Ahí veis esa bandeja con el césped. Grada baja del fondo sur. También se estaban llevando a cabo trabajos en la parte de los vomitorios. En esa parte de acceso a la grada. Y en los palcos del primer anfiteatro. Zona de tribuna con asientos nuevos pero no definitivos. Porque tienen que ser abatibles. Y esos no lo son. Y ya casi queda una semana para volver al interior. Se ha pasado este mes volando. Segundo anfiteatro ya con los asientos nuevos. En la parte central con los abatibles que son ya los definitivos. Y en el tercer y cuarto anfiteatro aún no han modificado los asientos. De hecho se siguen viendo las escaleras de color naranja. Hay falta ese sector por completar con asientos nuevos pero no definitivos. Mirad como va quedando el videomarcador. Que se ve increíble. Y vamos a ver como avanzan con ese cierre de grada en el cuarto anfiteatro. Ahí veis como van cerrando. Con esa especie de chapa que van colocando. En todo el fondo sur el cierre de grada del cuarto anfiteatro. Las columnas que son definitivas. Y también están trabajando en la pasarela 360. Más imágenes. Las cerchas del fondo sur están totalmente recogidas. Guardadas en ese parking. Y vamos a seguir avanzando para ver el interior del estadio. Los asientos nuevos que ya han colocado. Aunque siguen teniendo esa protección colocada. Y como veis pues falta solo la grada abatible. Que hasta que no la bajen pues no pueden poner los asientos. La losa que está mojada. Y ahí veis ese sector que os comentaba antes. Que tienen que terminar de colocar asientos. Pero bueno ya tienen ahí las cajas. También tienen los ventiladores del césped. Trabajos en la zona del palco. Y también en los anfiteatros. En los palcos del primer y segundo anfiteatro. Parece que van a volver a pintar las escaleras del palco. Tienen todo protegido. Continúan trabajando. Y mirad ahí los palcos del primer anfiteatro. Que parece que se preparan en la zona de las terracitas. Para seguir colocando asientos. En ese primer anfiteatro. Como que ya está todo puesto. Para poner asientos en las terrazas del primer anfiteatro. Ahí lo veis. Que está la estructura de los asientos. Así que siguen avanzando. Las barandillas. Y como os digo. Las terrazas de los asientos VIP. En el segundo anfiteatro. Aún queda mucho trabajo por realizar. Y continúan también trabajando. En las ampliaciones de grada. Con ese recubrimiento final. Pero asientos de las terrazas del primer anfiteatro. De esos palcos. Quedarán totalmente colocados. Antes del partido contra el Rayo Vallecano. Más imágenes del lateral este. Los trabajos que se están llevando a cabo. Pero bueno. Ahora mismo destacan. Los trabajos que están haciendo. En el videomarcador. En esas pruebas. También vemos el cierre de grada. Del cuarto anfiteatro del lateral este. Que ya están. Parece retirando. Incluso algunos de los andamios. Y se ve la chapa que han colocado. Continuamos viendo ese cierre de grada. La parte central del lateral este. Que sigue llena de andamios. A ver si os puedo traer una imagen. Donde se vean las lamas de rejilla. Y todas las cajas que tienen en la pasarela 360. Que de momento no está terminada. Esperemos que cuando accedamos. Ya hayan terminado ese recubrimiento final. De las dos ampliaciones de grada. Ahora mismo pues no se ve. Aunque están trabajando en toda esa parte. Y no solo el recubrimiento. Sino también la estructura. Veis ahí que han colocado como unas chapas. Que están cerrando esa zona. Que se ven ahí los hierros. Bueno la estructura. Fondo Norte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Recordad que tenéis la reacción subida del partido de ayer. Del Sporting de Braga 1. Real Madrid 2. En mi canal de YouTube. No olvides de darle al me gusta. De suscribirte. Que ya estamos más cerca de los 100.000. Y mirad los trabajos que están cambiando. Las mamparas de cristal. Aquí donde el mirador del tour. Lo dicho muchas gracias. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.